Hola amigos, pues mirad, tengo aquí dos jaulas de 70, una pareja en cada una, ¿vale? Luego aquí tengo otras tres jaulas de 40, ahora hay una mixta arriba, ¿vale? Podría tener más jaulas aquí me entra otra, pero prefiero tener pocos pájaros y bien cuidados que muchos y mal cuidados, ¿vale? Aquí cada pájaro es como miembro de la familia, ¿a que sí, Manuel? Pero bueno, toma, aquí está el piñón, bueno, está muy bien, ¿queréis ver los jigeritos como van? Venga, los enseño. Puedes mirar cómo van los pajaritos, una pasada. 14 días hace no, ¿vale? Entonces esos pájaros son de esta pareja de arriba, la primera puesta se la quito y la segunda pues se la dejo. Así que pues nada, le voy a devolver los pollos a la pájara y os iré subiendo vídeos de su evolución. Los tengo ya hechos y cualquier consejo que considere interesante para ayudaros en el reto, este de la cría de los jigeritos, ¿vale? Un saludo a todos.